Habían transcurrido dos semanas del juicio oral contra el alcalde de Yanquiwe y otros tres funcionarios, sin embargo, este debió ser interrumpido. El motivo, una determinación del Tribunal Constitucional, que declaró admisible el recurso de inaplicabilidad de la suspensión del edil, acción presentada por la defensa del alcalde. De inmediato, hubo reacción de parte del fiscal regional Marcos Emil Fork, quien calificó como extraordinariamente preocupante la suspensión del juicio. Se han hecho muchos esfuerzos por parte de la Fiscalía para llevar adelante esta investigación y llevarla a juicio oral. Han declarado ya muchos testigos. El juicio oral comenzó el 12 de noviembre, por lo tanto, ya llevamos más de dos semanas en audiencia de juicio oral. Se ha rendido mucha prueba y, por cierto, que una suspensión puede poner en juicio, o puede poner en riesgo el resultado del mismo. Además, dijo Emil Fork, la causal que se invoca para la suspensión del juicio no tiene nada que ver con el devenir del proceso penal. La causal que se invoca para la suspensión no tiene ninguna importancia con el devenir del proceso penal. Lo que se invoca es un cuestionamiento de constitucionalidad, la inaplicabilidad constitucional de una norma, de una disposición, que no afecta, que no dice relación, que no tiene ninguna vinculación con este proceso penal y con el resultado del mismo, de tal forma que, la verdad, no comprendemos las razones por las cuales y los fundamentos, y no los compartimos, por cierto, en orden a suspender esta audiencia juicio oral. El fiscal regional recalcó que como Ministerio Público adoptarán todos los recursos de acción necesarios para que el juicio siga adelante, se desarrolle con normalidad y se pueda resolver el asunto que ha sido sometido a la decisión del tribunal.